hola compañeros ya estamos aquí una vez más una semana más pues los contertulios habituales esto comenzó en plena pandemia hace tres años continuamos aquí con nuestras cosillas con nuestras cosas pero dando un poco la información e intentando entretener a la ciudadanía que le gusta el fútbol al pueblo y también a nivel regional vencer la montarroso de ciudad real televisión qué pasa vencer es nada perdona que estoy aquí ya la música de fondo ya la hemos quitado que nada que muy bien que muchas cosas hoy de las de las que hablo muchas crisis que comentar muchas alarmas entendidas noticias frescas fin yo creo que va a ser una tertulia súper interesante y la verdad que quién nos iba a decir en pandemia cuando empezamos con este proyecto que íbamos a llegar hasta aquí pero mira aquí estamos y con una legión de seguidores que no son muchos pero son buenos y que cada lunes pues están ahí esperando nuestra tertulia vamos hoy por ellos pero pero empezó sin ser proyecto ni nada no que empezó que dijimos que vamos a hacer una tertulia y fíjate como muchas cosas que empezaron en aquella época de confinamiento y que y que se quedaron en el camino ya cuando pudimos salir a la calle y recuperar la normalidad pero nosotros aquí seguimos pues sí verdad sí verdad miguel castro miguel maría castro recuenco sí castro de lanza digital qué tal chico buenas noches carlitos en celado julio pues muy bien muy bien yo en primer lugar creo que para ir renovando esta tertulia deberíamos de poner un poco el teléfono de luz de aludidos o invitar a ese protagonista que nos dicen las cosas en los campos a que se conecta aquí con nosotros hay muchos protagonistas del mundo del fútbol que quieren venir jugadores entrenadores directores deportivos presidentes bueno pues aquí con permiso del director tiene las puertas abiertas todo el mundo se va a someter a un tercer grado claro está pero bueno hay muchas cosas que contar como bien dices y yo personalmente vengo ahí cargadito de noticias y señor aunque vamos a empezar bueno voy a presentar a carlos avengozar y luego ya vemos con qué empezamos carlos avengozar de la cadena ser desde la ciudad imperial qué tal carlos qué tal muy buenas tardes el problema es que nos alargamos mucho en esta entrada porque todos venimos de escuelas de tertulias de hablar lo que queráis que hay que rellenar para mí uno de mis primeros referentes fue vencerlao montarroso en local ya cuando yo era un joven adolescente la movida deportiva carlos que soñaba con dedicarme al periodismo deportivo y los lunes que empezasteis a hacer la movida era un poquito ángel navarro seguía pepe sánchez o jesús garcía chicote en televisión la mancha ya apareció local ya se cumplía hubo había mucha oferta macho sí 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 tú diste ese toque juvenil necesario yo pero yo por ejemplo crecí con con esas tertulias del programa de ángel navarro en tvcr con señor con nuestro añorado y por mi parte muy querido luis campos al que seguro muchos mancheguistas de los que nos están viendo recordarán y con ángel navarro y con juan carlos sevilla director de cope en castilla la mancha que también fue periodista deportivo en en tiempos y bueno aquella tertulia era maravillosa sí señor bueno no empecemos con la nostalgia que os gusta mucho recordar viejos tiempos y contar anécdotas y eso parece que yo cuando se empieza a hablar ya de los viejos tiempos es porque digo mira muy mayores nos estamos haciendo en fin que son muchas más joven no es carlos el más joven de esta tertulia quien el más joven de esta tertulia es carlos y si lo pasa de carlos al final es la excepción es un viejo ven efectivamente noticia vamos a dar noticias ya venga el domingo que viene es decir 29 de octubre será el día mundial del intercambio de papeletas de navidad y nos vamos a volver a reunir los cuatro para el prácticamente a esta hora es seguro después de mucho tiempo bueno bueno yo todavía tengo mucho que negociar todavía y tengo mucho que negociar ojalá ojalá se viene una comida de navidad y lo que no tengo es lotería de navidad para cambiar de la vuelta a mí ya me han metido dos a mí ya me han metido dos no quiero decir nada bueno oye venga a que si no la gente se impacienta bueno yo creo y lo digo así como lo pienso crisis en el manchego hay crisis en el manchego y ya claro no sé qué decir del calvo sotelo sin mega crisis o esto pero crisis en el calvo sotelo por supuesto también en cuanto al resto de equipos la cosa va bien puede haber crisis en la solana pues pues mira yo quiero empezar si me dejáis diciendo que ayer hice un barrido que hoy hablando con un compañero me decía las redes sociales es un estercolero bueno yo creo que se puede hacer más o menos una impresión general de lo que hay ayer me hice un barrido por las redes sociales del toledo por formación profesional del manchego y también del calvo sotelo y en el caso del manchego y calvo sotelo me sorprendió el calvo sotelo manchego no manchego todo está bien 95% de los comentarios todo está bien el mundo está contra nosotros pero todo está bien no sé qué lees no sé qué lees de twitter manchego por eso yo he leído bastantes críticas y no yo bastantes no creo que la mayoría era todo bien o más o menos pero calvo sotelo y a ver si vuelve chicastro para para que me corrijas pero lo he comentado en el chat tenía mala conexión julio si entrenador por supuesto al final todos miramos al entrenador pero también hay mucha gente en calvo sotelo en puerto ya no oye es que hay jugadores que llevan toda la vida y que no dan la cara no te digo en el campo que salgan también que el calvo sotelo no lleva mal un año ni dos ni tres es que la directiva es que los proyectos lo veo más repartido de lo que yo esperaba las culpas en el calvo sotelo y he terminado bueno quizá quizá por muy breve quizá es porque porque llueve sobre mojado porque ya son varios proyectos fallidos en los que siempre se ha mirado primero al entrenador y una vez que ya ha pasado eso varias veces pues la afición ya no sólo se impacienta con el banquillo sino que mira más arriba no entonces yo creo que puede venir por ahí si yo me he perdido yo tengo chicos al final lo que lo que ha dicho es eso que a través de las redes sociales pues hay distintos comentarios y lo que dan del carlos no lo ha dicho pero un poco de forma velada que se habla en el calvo sotelo de esteban becker pero se habla también de la directiva y se habla de los jugadores franquicia del calvo sotelo que ya se habla de muchas cosas no solamente del entrenador sí efectivamente como en años anteriores no que todo el foco estaba puesto en darío martín que el año pasado estaba puesto en lo minchari en darío martín y este año se va repartiendo más a más y a los jugadores esa película ya me la conozco en el caso del calvo sotelo yo traigo hoy un par de noticias frescas me decía julio chicastro adelántalo en tu medio de comunicación bueno pues también esta tertulia está para eso esteban becker va a continuar siendo entrenador del calvo sotelo tiene el máximo apoyo de su presidente más y saez y de la junta directiva y va a seguir siendo entrenador armindo cecón a pesar de esa racha de tres derrotas un empate en las cuatro últimas jornadas armindo va a seguir siendo hasta que armindo quiera más o menos palabras textuales del presidente en ese apuesta ciega esa confianza ciega por armindo va a seguir siendo entrenador así es que yo pecaba de nerviosismo al principio de temporada ese 68 de septiembre que hablaba con carlos avengozar de momento ya ha caído un entrenador por moto propio como ha sido josé maría arcas en la fila del san clemente que ha dimitido yo sigo viendo banquillos calientes como puede ser en este caso torrijos atlético albacete ojito con villa cañas no me voy a meter ya en calvo sotelo y en la solana porque sus presidentes han dado la clara la cara y me lo han aclarado así es que celebro de alguna manera que esos presidentes abogen por la tranquilidad por la paciencia y por tener los pies en el suelo y que pueda discutir un poco pues lo que dice ese aficionado que tiene su derecho a protestar no y a poner pero mi pregunta es chico mi pregunta es va a seguir como entrenador de calvo sotelo esteban becker porque la directiva cree en el proyecto o porque económicamente le cuesta muy caro destituir al entrenador y traer a un entrenador es que ha dicho ha dicho ha dicho paciencia pero la pregunta es hay paciencia pero no hay dinero en los equipos que puedan tener el banquillo caliente yo respiro que hay paciencia yo respiro que el tema económico no puede ser ahora mismo una piedra en el camino y en el entorno del calvo sotelo me dicen y me insisten que creen ciegamente en esteban becker y que creen ciegamente en esteban becker y en los jugadores en este caso que hay una gran plantilla que seguramente que es cuestión de dar ese clic a lo que se lleva refiriendo esteban becker en las últimas semanas y que va a remontar la situación esa es la realidad otra realidad yo hablo con compañeros porque yo no he visto el partido y por lo tanto no puedo opinar he visto un resumen hablo con 45 compañeros de la zona de toledo y a mí me dicen una versión del calzalegas y otra versión del calvo sotelo entonces a partir de ahí pues he escuchado tres versiones de por un lado y cinco versiones por otro yo saco mis conclusiones entonces es cierto que el calvo sotelo sabe bien que tiene una ocasión clara que le anulan un tanto iván limón que se puede sentir perjudicado pero yo intento sacar un poco más esos datos que tanto le gustan a carlos avengozar y creo que el calvo sotelo si no me equivoco en siete partidos que van de temporada en cinco en cinco partidos no ha marcado un gol que entiendo que perfectamente hoy estamos en periodo de adaptación es cuestión de dar al clic ya pero es que en cinco partidos no ha marcado al rival es que escucha comentarios de todo tipo en jugadores en el entorno entonces yo ya no sé sinceramente qué creerme intento hablar con unos y otros para yo sacar una conclusión pero creo que hay algo que me estoy perdiendo y no sé pero a ver una de las conclusiones una de las conclusiones que yo saco chica astro perdona que te corte es que al final no todo es culpa del entrenador el calvo sotelo no puede ser una trituradora de entrenadores porque darío martín salió como salió luego volvió pero tal lo minchard ahora ahora esteban becker claro no puede ser sólo los entrenadores la directiva la misma parecida el secretario del ayuntamiento no sé qué el presidente sigue siendo el mismo y la afición es la misma y jugadores hay muchos los puntales que son los mismos iván limón lleva dos partidos y ya es el máximo goleador del equipo claro porque de siete partidos en un 80 por ciento el calvo sotelo no ha sido capaz de marcar gol ayer decía esteban becker en rueda de prensa es que tenemos goles que jugadores de esta calidad no pueden fallar señala claramente a los jugadores en el sentido positivamente dice joder sí 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 está claro que iban limones a la de 10 de 9 te mete 10 o baldilla o el que sea o cante que lo nombra también verdad pero por eso a mí para me sorprende que a lo mejor el análisis debe ser mucho más profundo esa reflexión que yo creo que ya se ha venido haciendo los últimos años por ejemplo en toledo y aquí hay gente de toledo como domin igual ese proceso se está haciendo también en puertollano no sé si por pesimismo si por ver que no se da para más que que esto es muy difícil si se afronta de verdad que es muy difícil que puede ser a balazote y perder o a azuqueca y perder o que el cazalegas está hecho para estar arriba quiero decir que la temporada es muy larga pero ese debate igual ese análisis es más profundo que cambio entrenador cambio entrenador cambio entrenador los árbitros nos pegan pero es cambiar de sí que vas a hacer cambiar la plantilla entera pues es que a lo mejor el problema es que no hay plantilla para los objetivos que se plantean a principio de temporada no no digo este año sino en esos últimos años en los que no han terminado de salir los proyectos y entonces claro al final si el fútbol en el fútbol lo juegan los jugadores y los entrenadores pueden ser muy buenos y pueden mejorar un equipo pero hay que tener materia prima sobre todo cuando cuando quieres competir por estar en lo alto de la de la clasificación porque al final bueno para para mantener la categoría a lo mejor no se echa tanto en falta no esa esa calidad que te decide partidos porque los equipos juegan a otra cosa a defender bien aprovechar la que la que tengas pero cuando tú quieres ser un equipo que domine la categoría necesitas calidad y a lo mejor el el calvo sotelo ha carecido de ella o carece de ella dicen en el chat no vale ningún entrenador pues pues a lo mejor el problema no es tanto el banquillo sino las plantillas que se han hecho eso dicen quién ha hecho y quién ha hecho las plantillas y quién ha hecho las plantillas pregunto pues entiendo que los entrenadores junto con los directores deportivos y claro pero bueno del presidente no pero sí efectivamente pero en este caso en puerto ya no en el calvo sotelo es esteban becker el que anuncia el calvo sotelo anuncia 14 bajas 14 no renovaciones si se hace el equipo imagen y semejanza de él puesto en por lo tanto creo que tiene parte de responsabilidad yo entendiendo poco del fútbol ni mucho menos como un entrenador veo un poco ver booking de medio centro si no me equivoco hay ocho nueve medio centro y cuántos extremos puros tiene el calvo sotelo y que carrileros largos tiene el calvo sotelo para un campo como el cerrú o para jugar en rombo como suele jugar o le gusta jugar a esteban becker entonces no trato ni mucho menos de echar mierda de verdad pero sí creo que joder que hay que entonar un poco también el mea culpa pero chicastro que figura hay en el club entre 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 el entrenador y el camión va a pagar al jugador que traigan que es la que es el club hay un director deportivo pregunto no no vale esteban becker ha asumido las dos funciones vale pero entonces tiene que haber alguien que diga oiga me parece muy bien usted a qué va a jugar que me parece perfecto no lo critico pero igual por las condiciones de este campo a no es que yo juego sin extremos perfecto oiga cuesta fichaba 15 defensas y solo un delantero no no yo que juego yo que juego con 13 defensas cada partido ah pues entonces fenomenal quiero decir que es culpa de quien lo hace y quien le deja le deja hacerlo alguien está apuntando por ahí igual es más barato dar tres o cuatro bajas y reforzar bien la plantilla y seguir con becker que ya demostró tanto riesgo que puede hacer cosas importantes si puede ser otra opción puede ser otra opción puede ser otra opción y ya nos apunta también bueno está están escribiendo muchísimo en el en el chat además hay dos primeras intervenciones que celebramos la de 76 sensei y la de una 69 spotify y nos dicen que ya nos estamos bajando del barco que los cuatro metíamos al calvosotelo entre los cinco primeros sí 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 por supuesto que sí bueno es verdad y es capaz si es capaz de reconducir la situación lo sigo metiendo que yo lo meto a nivel también obligación porque yo he escuchado del club directiva y entrenador decir somos el mejor equipo tenemos al mejor jugador en cada posición tenemos que luchar por el ascenso se han metido ellos solos el villacaña se ha metido el solo por lo que se ha gastado por la plantilla que ha hecho y porque lo ha dicho el entrenador o sea que metemos equipos por ejemplo villarrobledo no lo ha dicho y lo hemos metido nosotros o alguno de nosotros el socuellamos el socuellamos que dijimos pues yo tengo dudas por todo lo que viene el entrenador lo dijo el primer día que lo nombró al entrenador me acuerdo que lo entrevisté en la serie me dijo somos el socuellamos y el socuellamos el socuellamos de los últimos 15 años tiene que luchar por estar arriba y yo dije ole a tus cojones pues ahí lo tienes que hay equipos que se meten solos y el cazalegas que empezó la temporada con dos derrotas aunque aquí le apuntábamos a alguno como posible equipo revelación pues yo creo que ya está cogiendo un poco el testigo de la solana no en cuanto a ese papel de revelación de este inicio de liga a ver el cazalegas yo creo que el problema que tuvo al inicio es que se lesionó de larga duración el portero machuca y que jugó con con quensa y toledo también si también dudaron de fichar o no tal hubo hay un desajuste pero el cazalegas por todo por la estructura que tiene montada por el por todo es un equipo que va a luchar por estar arriba y quiere estar arriba digamos que para mí quiere crecer mucho como club y para mí hablando del juego que esto es una cosa en un segundo plano en la quinta categoría del fútbol español para mí el cazalegas es de los equipos que mejor tratan al balón le he visto hasta en tres ocasiones si no me equivoco he visto vídeos que me han pasado y para mí la propuesta de rubén pulido en el cazalegas me gusta mucho en este caso de todas formas también perdón ya lo dijo no que digo que ya lo dijo y mano al guacil el año pasado cuando se enfrentó al cazalegas en copa del rey con la real sociedad que ya hizo un análisis bastante pormenorizado de del estilo y del fútbol de cazalegas de trafado el tema de becker es lo más sencillo quiero decir lo más coherente y sencillo dejarlo esta semana porque el domingo te viene el toledo que a priori a día de hoy es que a priori a día de hoy es mejor que tú o sea que lo más normal es que pierdas que segundo dándole la vuelta completamente el toledo fuera de casa baja mucho le puedes ganar al toledo tú el segundo entrenador o el que venga nuevo esta semana porque es así está dando esas muestras el toledo fuera de casa es decir que no variaría mucho lo que puede hacer este calvo sotelo contra el toledo el domingo este más este becker o no y ya se puede ganar tiempo una semana más y aparte que puede ser una un poco para que resucite el calvo sotelo carlos bien dices bien el toledo al cerrut pero es que la siguiente semana con quien se calvo sotelo o sea que yo creo que el calvo sotelo tiene ahora dos huesos muy duro de roer que creo que una derrota le va a hacer mucho daño y yo ya y si cuestionaría un poco de alguna manera el futuro de este van becker por mucho que quieran confiar en él pero acumular más partidos a lo mejor sin ganar o perdiendo creo que pueda hacer mella o por la presión de la afición pero por el contrario ganas al toledo puntúas en la fuente santa y es cuestión de medicina cuestión de resultados no además viendo si no le dejo de que quería julio hablar pero justo en el descanso del día del conquense se va a cumplir el primer cuarto de liga que es un buen momento para analizar ya para decir coño llevamos un cuarto de liga ya sabemos a dónde vamos pues fíjate que dos rivales tiene calvo sotelo para decir aquí estamos señores sí y luego volviendo a julio que si cae derrotado calvo sotelo este domingo contra el toledo este va a ver que no continuará más que nada dicen por aquí dicen por aquí que el domingo la tribuna del cerrú va a estar llena de entrenadores sí también cosa que comentará su debido tiempo el gran director deportivo de caza legas que digo que mucho tiempo hablando de calvo sotelo de puertillano y tenemos que hablar también del manchego porque si no los los mancheguistas nos van a decir que también que qué pasa mañana mañana se ponen el se ponen los tepes del polideportivo rey juan carlos bueno aparte de césped porque al final es que parece que la actualidad del manchego la marca el césped claro la actualidad la que marca el club que pone un tuit cada 15 días así así está la profesión esto es lamentable perdón con el poco peso sino la federación la federación y el manchego las dos cosas bueno lo he dicho en plan cachondeo pero que es verdad que mañana ponen empiezan a poner los tepes del campo de fútbol hay crisis en el manchego o no hay crisis en el manchego ahora mismo si el manchego el próximo fin de semana en casa consigue la victoria continúa en puesto de descenso está a cuatro puntos de la salvación en las primeras ocho jornadas de liga a ver crisis son tres derrotas consecutivas y duelen especialmente la de la semana anterior en casa contra san roque y sobre todo la sensación de estar entrando en una dinámica que puede ser muy peligrosa eso como como primera reflexión y segunda reflexión que tengo estos últimos días es que 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 parece que aquello tan maravilloso y tan bonito que vimos el día de de la balompédica linense en el municipal de miguel turra parece que fue como muy efímero no como que como que sea se ha desmoronado por completo y no lo hemos visto en los tres partidos siguientes no entonces el fútbol se decide en las áreas y creo que el manchego está cometiendo muchos errores en las dos áreas tanto en la en la propia ha recibido ocho goles de los tres últimos partidos como en en el área contraria donde no ha sido capaz de hacer ni un solo gol entonces crisis bueno no lo sé por lo menos preocupación sobre todo por por la posibilidad de que se esté entrando en una dinámica que puede ser muy peligrosa y que desde luego hay que hay que ponerle freno y revertirla cuanto antes no sé yo para mí creo sinceramente a ver hecho un poco de menos la presencia en los medios que tenía el manchego el año pasado no la estoy viendo ahora mismo hecho de menos no poder facilitar a los medios de comunicación muchas cosas hecho de menos que hoy lunes a mediodía esté en medios de comunicación pidiendo una rueda de prensa por tener una reacción del partido del día anterior hecho de menos muchas cosas no y sobre todo lo que se refería un poco también carlos saben gotar que la actualidad del manchego no pasa solo por el césped que la actualidad del manchego pasa porque han dosado estas tres derrotas consecutivas esto es muy largo yo me dice has hablado muy bien vencelado en esta tertulia y creo que yo me dice como profesional como la copa de un pino que es entendería cualquier tipo de decisión esto es fútbol un entrenador vive de los resultados y si tomara cualquier decisión creo que la vería normal es un poco lo que me cuenta un poco el entorno no vimos un tuit de apelando a la unión al compromiso no sé si serán palabras textuales del presidente o será el encargado de las redes sociales que sale de sí mismo pero me preocupa un poco sobre todo por eso que el año pasado tanto y este año no estamos viendo tanta información al respecto y la he hecho de menos yo como prensa en este caso y creo bueno pero pero yo creo que a estas alturas chicastro yo creo que ya a estas alturas ya sabemos que el motivo de que eso haya pasado aunque es verdad que después de un parón informativo en redes se ha se ha retomado en las últimas semanas pero yo creo que a estas alturas todos sabemos que eso se ha debido a que la gente que estaba asumiendo ese rol ya no está en el club y que por lo tanto pues ha sido necesario un tiempo para que otras personas se hagan cargo de esa de esa función sin ir más allá o sea sin buscar una lectura de que hay una decisión de club de ahora no vamos a informar en redes sociales o de ahora tal que en este caso concreto y luego pues efectivamente así está el periodismo carlos hay una rueda de prensa todas las semanas a la que podemos ir todos los periodistas y hacer preguntas al técnico y a un jugador y en los partidos de casa en cuanto acaba el partido también tenemos la oportunidad de entrevistar al entrenador y hacer todas las preguntas que ya hombre y en primera división pero un equipo de cuarta categoría lo normal es que te vayas con un jugador al parque y le hagas una entrevista sobre su vida que conozcas que calzoncillos lleva el utillero vamos que tengas una información pues de un equipo accesible como tiene que ser el manchego no por nosotros que nos la trae un poco al pairo que mientras tengamos el cortecito que tú dices para meter en nuestros informativos porque encima son pequeñitos pues cubrimos el expediente por el aficionado que está ilusionado y que ayer estuvo en sevilla y que la semana que viene irá no sé dónde y que de este año quiere guardar todas las postales posibles pero estamos desviando lo deportivo yo creo que el trabajo de y no sé qué lo decíais de vosotros esta mañana si el año pasado se echó al entrenador por jugar mal este año que se está jugando bien pues habrá que tener mucha paciencia y yo entiendo que que pueda tener el manchego más paciencia que la que puedan tener otros equipos en el sentido de esta es la gente que nos ha llevado arriba vale pongo lo mismo habrá un momento en el que como decía julio son cuatro puntos del descenso son dos partidos en esta liga es muy difícil engancharte en este grupo es muy cosísimo todo lo bueno que pase hoy me apuntaba a un tuitero y espectador de esta de esta tertulia por privado me recordaba la situación de hace dos años con el equipo en tercera división y con con armindo en el banquillo que acaba de sustituir a a boega como entrenador que bueno se vio que la plantilla que se había confeccionado a principio de temporada no daba y en navidad hubo una revolución total del equipo se hizo un equipo prácticamente nuevo en el mercado de invierno que empezó a ganar partidos que acabó sexto en la en la clasificación y que si dura un poquito más la liga lo mismo hasta se mete mira mira lo que preguntan en el chat no sabe nada jacobo no sabe nada jacobo puede ser una posibilidad puede ser una posibilidad que haya muchos cambios en la plantilla en este mercado de invierno buscando también ese ese cambio de dinámica en vez de cambiar el entrenador lo que habla lo que también comentaba antes un espectador sobre el tema de becker y pregunta jacobo desde toledo si suena algún fichaje en el en el manchego hay noticia no dile a jacobo que mañana igual no está en su puesto de trabajo como me toco los el manchego ciudad real club de fútbol puede devolverle al club deportivo toledo lo que el toledo le hizo al club deportivo manchego hace cuatro temporadas tres temporadas tres estamos aquí sí exclusiva por el manchego por lo exclusivo televisión televisión exclusiva no 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 es ninguna ayer yo pregunté a 18 fuentes y todos lo daban vamos como tal a quien diga un poquito vas a anunciar algo carlos o bueno a mí me consta a mí me consta que el manchego está muy interesado el manchego está muy interesado en rodri martínez futbolista centrocampista vallisoletano del club deportivo toledo que en una primera temporada llegó a mitad de temporada desde el desde el manchego que ascendió con el equipo de segunda federación que luego marchó y que volvió la temporada pasada que estos dos últimos partidos no ha jugado por una expulsión en el último partido salto del caballo y que me consta que al manchego le interesa mucho este futbolista pero no rodri no menudo judas bueno a ver bueno bueno la verdad que le he visto jugar poco todo el mundo habla bien de él pero también es cierto que a mí lo que me comentaba y creo que vosotros hace tiempo y eso que era un jugador que no estaba para 90 minutos a tope no y en superior categoría quizás menos no no yo lo que he venido defendiendo que es un jugador muy bueno o de segunda federación pero cuando lo demuestra es decir que yo no recuerdo en esta segunda etapa a un partido completo de rodri de fijo a ver es que menudo paseñor partido se hizo rodri se nota que es el mejor del equipo o que es de otra categoría a mí para destellos me valen 19 jugadores en tercera para destellos puntuales luego encima no ha tenido suerte con las expulsiones lo pulsaron en tal haber al año pasado a la otra ha tenido algún creo que tuvo alguna lesión el año pasado que es decir es un jugador titular en el toledo o sea el toledo en el campo es rodri y otro es un gran jugador al que se le puede achacar esa irregularidad pero que por mi parte yo creo que sería bienvenido de nuevo en él en el manchego pero es verdad que la gente lo que necesita la gente y lo que necesita el manchego es un 9 un 9 referencia un 9 con 100 partidos en primera red y 500 en segunda red es lo que necesita el manchego claro que sí total por cierto se va a jugar vencerlao en miguel turra este sábado en ciudad real en la página web de la federación aparece que en miguel turra y yo no veo otra opción o sea yo creo que el el polideportivo se va a estrenar en la copa del rey claro se va a jugar antes allí chicos quedan quedan ocho minutos y yo creo que hoy deberíamos del socuellamos del socuellamos del derbi entre el villarrubia la solana que tuvo bastante del atlético tomilloso socuellamos un empate un buen resultado no contra el villarroledo pregunta vencerlao hubo tanteo del manchego a cristo garcía te preguntan a mí no me consta a mí tampoco a mí no me a mí tampoco a mí tampoco no me consta por allí está antonio fernández ojo lo que apunta jack daniels van royen es posible que sea convocado por la selección de indonesia por lo que podría estar fuera todo el mes de enero ya que luego se juega la copa de hiper asia madre mía y luego el otro día me apuntaban un nombre que me pareció súper interesante que es el de michael fernández ex jugador del de la solana de manchego ex jugador del manchego y creo que después de la solana y que está en el jenerense creo no es mike no es michael villajos sí más he dicho que he dicho michael fernández michael y antonio michael villajos que está en mi cuarto apellido villajos si michael si no me equivoco fue el pichichi del jenerense pichichi del grupo extremeño el año pasado en tercera división ascendió podría ser una buena una buena opción desde luego bueno vamos a hablar ahora que la solana perdió porque diarra que volvía al once del villarrubia hizo una doble parada de la de la leche entre otras cosas y porque villarrubia marca un gol al final de rebote bueno perdón una súper falta que toca en un defensor y lo que es el fútbol el fútbol actual carlos que yo me acuerdo de ayer el gol se marca gracias al jugador que está tirado en el suelo detrás de la barrera o carlos carlos esos gps esta barrera pues justamente chutan la falta y tocan ese jugador y claro ya desequilibra el portero y marcan el gol el fútbol moderno carlos que tremendo que tremendo almirante brown ahí dando tres puntos al villarrubia sí bueno a ver victoria divertidísimo no perdón victoria de forma villarrubia necesitada lo intentó y tal y bueno julio y yo estuvimos viendo codo con codo el encuentro y la verdad que ese minuto 45 la expulsión de carrillo la expulsión de venturrini muy protestada por la solana para mí si es para julio no es ahí estuvimos debatiendo un poco si era no era y bueno la verdad que entre esas decisiones arbitrales era para ti expulsión lo de venturrini chico yo siempre sabes que respeto las decisiones del colegiado julio entonces hay que dejarlo sobre todo cuando son cuando son favorables a tus intereses pero a mí lo que más me preocupa y aquí ya hablo en serio es el rosario de bajas que tiene armindo cada semana y el rosario de bajas que se le empieza a acumular a miguel a roca en el formato villarrubia eso sí me preocupa ayer se presentó armindo en villarrubia con 15 jugadores y terminó uno o dos pues porque hay un problema burocrático con uno o dos jugadores carlos si ese mercado sudamericano del que hemos hablado que los fichen en ruidera como agustín el leto melloso claro efectivamente y luego otras tantas lesiones musculares etcétera 15 jugadores 15 jugadores y miguel aroca igual johnny ortiz se lesiona los 10 minutos jaime yuela se retiró de calentamiento al final bueno ganó el villarrubia yo me alegro personalmente muchísimo pero bueno era un partido y lo sabía julio era un partido de 0-0 en este caso bueno a ver que un tazo del tome y oso en azuqueca bueno hay enlazo hay enlazo dale porque me porque he metido y un corte de mario nieto el entrenador de la azuqueca no quejándose el planteamiento del del azuque del atlético tomeyoso pero sí quejándose de la pérdida de tiempo dice que hubo muy poco descuento cuando cuando el entrenador de la azuqueca va ganando 1-0 llega a los últimos le dice a sus jugadores que no pierdan tiempo es que en ese corte él dice se mete mucho la gente con los entrenadores como diciendo que somos muy defensivos o que tal pero hay que meterse con los árbitros porque no dan el descuento merecido pero quien le dice a los jugadores hay que perder tiempo y tírate y gana un segundo más y no sé qué el entrenador el entrenador como diría carlos pumares me ha llorado carlos pumares el productor y el culpable es el entrenador los que están permitiendo con sus pizarras con sus rollos con sus miedos con su cobardía este fútbol de un gol y medio por partido que es lamentable lamentable porque para pagarle a ese entrenador que no cobra 800 ni 900 sino cobra más de un sueldo mínimo interprofesional vale para pagarle hay que para que entre otras cosas pagar 10 12 15 euros por una grada que tiene goteras cuando llueve en tercera división o que no se ve el fútbol porque el balón está negro del caucho porque las redes de los alevines que no nos cuenten milongas el atlético temeroso tiene 10 puntos y yo le sus cojones y que pierda todo el tiempo del mundo porque no tiene el presupuesto que tienen los del gps los que entrenan por la mañana y los que se van a alicante a fichar a un entrenador o a madrid porque ha entrenado al alevín del rayo vallecano zeta hombre ya te recomiendo que es muy educado y a ver es verdad que como el tono de voz no era un tono de voz así alto y eso pues parece que no lleva tanto la atención pero dice que es una vergüenza lo del arbitraje y que ese árbitro no podía dormir tranquilo esa noche y saca a relucir el tema de los presupuestos que tanto le gusta a carlos avengoza entonces hay ahí sí dice que tiene menos presupuesto incluso que el año pasado bueno yo creo que chicastro chicastro tiene ahí también información y creo que la solana no anda mal y leyendo críticas semana a semana también en cuanto a la planificación de la plantilla para esta temporada y bueno jugadores que que no se quisieron renovar a ver yo creo que la solana será la ciudad de la provincia por metro cuadrado que más deportistas cuando digo deportistas es de tercera división para arriba y así en cualquier deporte que tiene atletas nacionales internacionales baloncesto liga eva que le ganó el otro día de 30 al fue en la brada con jugadores locales futbolistas de prestigio el prestigio válido para tercera división o sea que la solana creo que cuida suficientemente el deporte a nivel ciudad como para que no tenga que hacer torres desde babel oye como esto se acaba gracias al peri de puertollano que me ha ofrecido su carnet de abonado para el domingo ir al calvosotelo toledo se lo agradezco muchísimo si voy a trabajar me acreditaré y si no pagaré mi entrada no me lo ofrece a mí o sea no me lo ofrece a mí el peri y te lo ofrece a ti vaya así es la vida julio vaya ejemplo que estáis dando porque hay que tratar al visitante bien y yo voy a ir a comer a puertollano contigo el domingo no no yo si voy yo si voy voy con el carnet del peri a mí no yo 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 no puedo dar dinero ahí en puertollano sigan con la tertulia seguimos sólo en tweets unos minutos julio esa lotería carlos esas papeletas venga cinco minutillos extra y en tweets hombre estamos calientes ahora estamos calientes hablamos hablamos de la comilona del domingo no hay venga perfecto nada que a ver si cambia la situación entre los equipos de la provincia sobre todo eso manchevo calvosotelo eso que llamó muy bien no hemos hablado prácticamente de chocoyamos luego también nos critica el avión jacinto y demás que ve nuestra tertulia un abrazo jacin tío grande pero y no critica con razón hay que darle la razón y el resultado